Dice, sea f de x igual a a x cubo más bx. Dice que pasa por 1,1. Muy bien, ¿esto qué quiere decir? Que f de 1 vale 1. Y tiene tangente paralela, no entiendo esto, tangente paralela a la recta 3x más y igual a cero. ¿En qué punto? ¿En qué punto? ¿En qué punto? Ah, en el punto 1. Vale. No, no, me lo hice aquí. Entonces, este es el dato más importante. Tangente paralela a esta recta. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Para sacar la pendiente, yo igualo, despejo y, y el numerito que hay delante de x, y esa es la pendiente. O sea, que la pendiente en 1 es menos 3. Pero es que la pendiente de una recta es la derivada de la función en ese punto. O sea, que te están diciendo que f' de 1 es menos 3. Qué divertido, ¿eh? O sea, que la derivada de la tangente... La tangente, si recuerdas la ecuación de la recta tangente... Y recuerdas la fórmula del SOSO... La ecuación de la recta, punto pendiente... La pendiente de la recta es el valor de la derivada en ese punto de la función. Por eso he hecho esa igualdad. Entonces, con esos datos, digo... F de 1 igual a 1. O sea, que y vale 1 cuando x vale 1. 1 al cubo es 1 por a, a, y 1 por b, b. ¿Vale? Y ahora... Tangente paralela. Y me dicen también que la derivada en 1 es menos 3. Por tanto, hago la derivada. 3ax cuadrado más b. F' de 1 es menos 3. Si sustituyo el 1 aquí, me queda 3a más b. Y me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Que es a más b igual a 1. Y 3a más b igual a menos 3. De aquí despejo b igual a 1 menos a. Y sustituyo b y me queda 3a más 1 menos a igual a menos 3. 3a menos a es 2a. Y el 1 pasa restando, queda menos 4. A vale menos 2. Y b, pues vale 1 menos menos 2, 3. Y listo, calisto. ¿Cómo te ha quedado?